Bien, pues en las noticias, las entrevistas, saludamos de inmediato cordialmente a Jaime Moyes, que es candidato a alcalde por la comuna de Concepción en los comicios del 26 y 27 de octubre. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido, gusto saludarlo. Hola Pario, un cariñoso saludo también a todas las personas que nos puedan estar mirando en este buen programa de noticias del canal TV8. Cuénteme Jaime, ¿cómo va la campaña? Ya va quedando menos. Bueno, en general creo que hemos tenido un desplazamiento en terreno, principalmente estando en las ferias y en distintos lugares en que nos han invitado. Hemos llegado, la semana pasada hicimos todas las ferias de la ciudad y también ahí recibiendo en general el respaldo muchas veces de la gente. Y también algunos cuestionamientos, la gente está con mucha rabia en realidad por el sistema político, por las cosas que no se han logrado y muchas promesas incumplidas. Y también nosotros los escuchamos y tratamos, ¿no es cierto?, de explicarles que lamentablemente muchas veces las soluciones que hemos propuesto desde el Consejo no son factibles y por eso es nuestra propuesta a liderar y llegar a la alcaldía de Concepción, porque creo que también hay muchos temas pendientes de la ciudad y que la gente lo vive principalmente en todos los barrios donde hemos visitado. A ver, un par de minutos. Hay un paro de funcionarios en la Municipalidad de Concepción. ¿Nos puede contextualizar a qué se debe este paro? ¿Por qué se llegó a estas situaciones, Jaime? Mire, yo la verdad es que el tema de la infraestructura, cómo están trabajando hoy día nuestros funcionarios y también la gente que son usuarios nuestros, porque en realidad también ellos van a nuestra oficina. Y la verdad es que hoy día en la mañana estuve en ejercicio. Es lamentable en las condiciones en que trabajan nuestros funcionarios. La verdad es que es muy poco lo que se hicieron estos 12 años, por no decir... Había un proyecto que estuve conversando en la mañana con Domingo Godoy, que es una reparación de un taller muy pequeño que equivale más o menos como al 15% del total, porque estamos hablando de las vestos que hoy día están en las cubiertas también de estos talleres. Estas vestos que todos sabemos que desde ya más de 20 años nocivos y prohibidos por la ley, la verdad es que han pasado dos alcaldes, la alcaldesa anterior a Álvaro Ortiz, que también no hicieron mayormente ningún esfuerzo, pero ahora nosotros inicialmente, cuando se asumió en el primer periodo, hubo alguna cosa que se hizo con el taller, diríamos, muy pequeño. La verdad es que hoy día queda una gran parte por hacer este trabajo, y creo que eso es una prioridad incluso para la ciudad. Los techos de este local de ejército, las ventanas rotas, pero que la gente cuando llueve le entra agua más que casi que vaya afuera, en realidad están en conexiones muy inhumanas. Lo único que ellos señalan fue comerse con todos los funcionarios que estaban ahí en ejército, y funcionarias, porque también habían varias que están, la gente está muy apenada y dolida en realidad por la situación que están viviendo. Y eso es uno de los fundamentos de este paro de movilización. Ese, por ejemplo, un tema que yo también he planteado acá, la despreocupación, por ejemplo, de nuestros funcionarios de seguridad pública, que yo por más de dos años he estado pidiendo que tengan, no es cierto, la ropa apropiada, los cascos antibalas, porque es la situación que estamos viviendo, los delitos que hoy día están en la calle. Pasaron dos años. Recién la semana pasada, después de que vino esta movilización, recién estamos comprando los uniformes de la gente, 37, apenas miserables, 37 millones. Lo digo con rabia, porque nosotros, por ejemplo, le pusimos solo al contrato de basura para este año, planificado, 2.000 millones de pesos más. Y los trabajadores necesitaban solo 37 millones para comprar su uniforme, 30 trabajadores. Y no se hizo nada con ellos. Yo creo que igual eso también es una de las molestias que tienen también los funcionarios, porque ellos están en la calle, estaban con miedo. Yo converso con ellos constantemente y me decían, concejal, nosotros andamos incluso con pantalones personales muchas veces, cuando la casaca lavamos, la institucional, andamos también con casacas personales. Y la verdad que en esas condiciones andaban enfrentando el tipo de delito hoy día que están en la calle. Hoy día la empresa que hoy día hemos contratado externa, hoy día todos sus trabajadores están apropiados, con uniforme apropiado, con casco antibalístico, con la ropa que los protege, con las camionetas blindadas. Entonces, contratamos externamente un servicio de calidad, pero para nuestros funcionarios, precario, de muy baja connotación de la seguridad de nuestros funcionarios. Yo creo que ellos y la familia han sido descuidados de alguna manera y por eso también estaba uno de los petitorios que también era este descuido que había con estos trabajadores de seguridad pública. Y ocho de los fundamentos de esta movilización dice relación con el personal, con chato, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Hay un tema que también para ellos, imagínense que aquí están los tres sindicatos, están hoy día los tres unificados. La votación fue por más de 187 funcionarios que lo votaron, había más de 200 en la reunión, o sea, mayoría amplia votó la huelga. Y también el tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los ascensos de la planta, que esta planta nueva municipal, la ley de plantas municipales, se crea y nace con el propósito de beneficiar a los antiguos funcionarios. Y indudablemente que los que tengan más de cinco años, hacia allá iba dirigido esta planta y todos los funcionarios nuevos sabían que el tiempo iba a llegar después de que pasara primero de nivelar la situación con los trabajadores, ¿no es cierto?, que estaban trabajando que vienen por años. Y la verdad es que eso no se ha dado y por eso también hay mucha molestia en los trabajadores y uno de los temas fundamentales de ello es este tema, que el alcalde termine de dejar amarrado a amigos como ellos. Mismo lo señalan, lo estoy señalando yo, amigos y gente cercana a él, como más bien no por su calidad de funcionario, porque estos funcionarios que tienen antiguo, que tienen experiencia, que están titulados, que tienen, no es cierto, todo el trabajo del servicio público, ellos deberían tener la prioridad y eso es lo que hoy día también le están reclamando con mucha fuerza. Lo que es también grave hoy día, Mario, y también para todos los personas televidentes que nos están mirando, es que el día jueves en el consejo, después de que nosotros igual de alguna manera le señalamos que hay seis concejales que estamos hoy día trabajando en conjunto respecto, pensando en el bienestar de la ciudad, que le pedimos que llegaran a un acuerdo con el alcalde lo antes posible. El alcalde se comprometió ese día jueves, el día viernes, porque el día jueves no hicimos el consejo, nosotros adherimos también al paro con los funcionarios y no fuimos al consejo, y el día jueves se repitió el consejo, que es lo que señalaba la ley, y ahí el alcalde se comprometió ese día que a las tres de la tarde se iba a reunir con los funcionarios, con los tres sindicatos, para dar una propuesta. Él dijo que tenía una propuesta para mostrarle a los trabajadores, incluso que no iba a mostrar el consejo, pero después él dilató el consejo porque en realidad no tenía ninguna propuesta, los sindicatos llegaron a conversar con él, el alcalde no llegó, por lo tanto el paro se mantiene, nosotros teníamos la esperanza que ese día, porque el alcalde amenazó que poco menos nosotros los concejales estábamos incendiando la pradera, y lo dijo textualmente, y la verdad que hoy día está apagando el incendio con benzina, es él, porque realmente todo esto son niñerías lo que está haciendo hoy día, y demostrando que él, poco menos, es un superpoder del alcalde hoy día, que hace lo que quiere, y no respeta a estos dirigentes que hoy día representan a la gran mayoría de los funcionarios municipales. A ver, yo quisiera preguntarle a estas alturas, Jaime, ¿cómo, a ver, si es elegido alcalde de Concepción, cómo se va a manejar desde el sillón municipal, entendiendo las carencias que tiene la ciudad, las urgencias mismas, lo que le ha dicho la gente en terreno, ¿cómo aplicarlas dentro, desde la interna hacia afuera? Bueno, lo primero, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y de Presupuestos, nosotros tenemos que hacer el presupuesto del año 2025, entonces ahí el tema de lo que está pendiente con los trabajadores va a ser prioridad, y lo trabajaremos desde ya, para dejar los recursos que sean necesarios, yo la mañana conversaba con Domingo Godoy, que hay que ponerle valor a los trabajos para que lo hagamos, porque eso necesita tener urgencia, y veremos dónde estarán provisoriamente los trabajadores, porque Domingo Godoy me señalaba que hay que hacer un segundo piso en ejército, porque el edificio responde, tiene la ingeniería para hacer un segundo piso, por lo tanto, esa obra hay que hacerla completa, hay que hacerla bien, hay que ponerle buen valor, y los trabajadores momentáneamente los trasladaremos en otras instalaciones provisorias, pero lo importante hoy día es que eso es un compromiso, y lo asumimos desde aquí, de decirle que eso, desde este año el Consejo lo va a dejar presupuestado, para que realmente ellos puedan estar en condiciones, y con respecto a la ley de planta, y el respeto a la carrera funcionaria, sin lugar a dudas que yo, desde que soy dirigente vecinal, presidente de la Junta de Vecinos, y también dirigente de la Unión Comundal de Juntas de Vecinos, desde ahí conozco a muchos funcionarios, muchos tienen ideales políticos distintos al mío, creadores religiosos distintos, dan lo mismo, lo importante hoy día es que ellos son funcionarios municipales, hombres y mujeres, que con mucho cariño a la ciudad, tienen que tener el espacio, y no hay que discriminar a nadie, por credo ni orden religiosa, porque creo que ese es el peor error, porque eso significa un menor servicio para nuestra gente, para la gente que va a la municipalidad, si tenemos gente hoy día todavía, por ejemplo, que no le entregan funciones, hay gente que ha sido perseguida, de hecho también salió en el Consejo, la funcionaria de Zona Quintana, que también mandó una carta, que ya tres meses en la delegación, y el delegado no le ha dado funciones, yo creo que es lo más aberrante que puede ocurrir, con una trabajadora que no le entregan funciones, yo creo que ese tipo de persecuciones, hay también algunos tipos, hay sumarios que han demorado demasiado tiempo, que los resultados en realidad eran a la vista, que no iba a haber nada de fondo, pero en realidad se han hecho sumarios injustificados, se ha despedido un montón de gente, por no hacer campañas políticas, y yo lo he denunciado constantemente, creo que ese tipo de situaciones tienen que cambiar, y lo importante es que hoy día, junto con solucionar esos temas, tenemos que mostrar hacia adelante una nueva ciudad, que también enfrente los problemas que tenemos hoy día, de las malas condiciones de nuestras calles, de nuestros baños, en el tema también hoy día, que es un tema de la ciudad, es verdad que nosotros administramos los CESFAN, y no es posible, que hoy día todavía la gente tenga que estar a las 5 y media, a las 6 de la mañana, haciendo cola en todos los CESFAN, para tener una hora en medio, jóvenes, viejos, todos, en realidad, hoy día, el que va al dentista, y más encima tiene que en la tarde, volver a atenderse con el dentista, porque, y si el dentista lo tiene ese día, le da hora para el otro día, y no le da hora, sino que la persona tiene que volver a levantarse a las 6 de la mañana, para sacar hora de nuevo para el dentista. ¿Cómo se arregla eso? ¿Se debería arreglar eso? Sencillo, yo creo que hoy día, el sistema que están, que habían ofertado, porque a nosotros nos dijeron, que iban a solucionar el tema, con un sistema telefónico, la verdad que eso ha sido un fiasco, y no ha resultado, en Gualpen al lado, porque esas cosas buenas que gobiernan, Gualpen va ahora por los teléfonos, y responde en los teléfonos, porque lo importante, es no dar solo un teléfono, así que también lo importante, es que responde, que tenga que ver con la realidad de cada uno de los CESFAN, pero eso es también de las tareas inmediatas, que nosotros vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, que la gente, dije de hacer cola en la calle, dos trabajadores, entrarán unos más temprano, seguirán otros más tarde, porque lo importante, es que no siga tampoco eso, en responsabilidad de un guardia, que tiene otra función, porque son los guardias, los que están hoy día en la calle, esperando dando números, hoy día tienen que ser funcionarios, que tengan responsabilidad administrativa, los que den la hora, que le abran ese FAN, que si están por funcionarios, buscaremos que sean los que estén cerca, de los más cercanos, y si es necesario que esos funcionarios, a esa hora sean trasladados con vehículos de los CESFAN, tienen que ser trasladados, porque la idea es que los usuarios, desde que el primer día, los vamos a gestionar, para que tengan, no tengan que seguir haciendo cola en la vía pública. Ahora bien, cuéntenos, Jaime, que va a consistir su campaña, ya quedando un poquitito más, va a seguir haciendo terreno, puerta a puerta, reuniones, ¿qué tiene en pauta? Bueno, la verdad es que sí, indudablemente que nuestro programa y todo, con un equipo territorial, que hemos ido formando ya, con más de 40 personas, que están muchos voluntarios, y la verdad es que también tenemos programado, algunas actividades en terreno, siempre en terreno, y también desde ahí valorizando nuestras propuestas, yo creo que hoy día, también en el tema de la seguridad pública, nosotros tenemos una propuesta seria, para los barrios de la ciudad, y también para el casco histórico de la ciudad, nosotros, nuestro reten es comunitario, que así lo hemos denominado, porque en este reten comunitario, debe haber también el funcionario municipal, las 24 horas del día, y también, como estamos con los vehículos nuestros, con un carabinero, creo que también esa gestión tenemos que realizarla, que en esta nueva oficina, y la primera va a estar en Daniel Pinto, con Barros Arana, donde va a ser de las mismas características, de los vehículos que hoy día tenemos, blindados y todo lo demás, porque la seguridad, también tiene que ser parte, de la nueva ciudad que queremos, una ciudad, que tiene que tener más turismo, y para eso, tenemos que tener la seguridad, por sobre todas las cosas, no puede ser, que a las 7 de la tarde, nosotros tengamos que estar, arrancándonos para nuestras casas, porque Concepción se pone inseguro, creo que todo eso, son tareas, que tenemos que enfrentar, con mucha fuerza, pero también, con mucha participación, de la gente, de la Cámara de Comercio, de la gente, que incluso están hoy día, trabajando en la vía pública, también conversaremos con ellos, para buscar los espacios, donde ellos desarrollen estas actividades, pero tenemos que ordenar el centro, también lo que ha ocurrido hoy día, también que ha sido, en estos días de ayer, noticia, lo que pasó con todos estos casinos, que teníamos clandestinos en la ciudad, creo que también es una buena señal, también el Estado, tiene que regular, todo el comercio ilegal, no solo la municipalidad, sino que ver también todos los proveedores, para que veamos, ¿no es cierto?, que sea lo más transparente, y también darle garantía, a todos los comerciantes establecidos, de que tengan una competencia, que sea equitativa. Jaime, ha sido muy gentil, como siempre, por su tiempo, y que ha invitado, cuando usted lo considere, porque nos vamos acercando a la fecha, ¿no es cierto?, 26, 27 de octubre, el día de las elecciones, y siempre habrá, algún tema que debatir, que conversar, e informarle a la gente, que es lo principal. Sí, con mucha pena, decirle que seguimos adheriendo, al paro de los funcionarios, y también pedirle a la gente, que tenga comprensión, hay turnos éticos, en este momento, que están funcionando, para la renovación, de las licencias de conducir, y también para temas de emergencia, y los trabajadores, van a seguir, en este momento, en este movimiento, y le pedimos comprensión, porque también son ellos, los que están trabajando, en muy malas condiciones, y también tienen que, respetar, ¿no es cierto?, su trayectoria laboral, y creo que eso también, es lo más importante, trabajadores con dignidad, y respetarlo a todos. Muchísimas gracias, muy gentil, gracias pues, nos ha acompañado Jaime Monge, que es candidato a alcalde, por la comuna de Concepción, aquí en las noticias, muchísimas gracias, por acompañarnos. ¡Gracias!